El consejo, sálgase. Ah, o sea, sálgase, pero para arreglarlo. Yo pensé que mi hermana Normita me estaba diciendo, sálgase. Le digo, no se dice. Bueno, estoy jugando, estoy bromeando con mi hermana Normita. Estoy bromeando con ella. Ok, hermanos, vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Nuestro bendito Dios y Padre. Quiero agradecerte, Señor Dios, la oportunidad que Tú me das. De poder llevar, Señor, esta hermosa palabra en la vida, en el corazón, de todas y cada uno de nuestros amados hermanos. Señor, te doy gracias porque Tú estás en nuestros corazones. Porque Tú estás en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, por la vida de mis preciosos hermanos. Que están siguiéndonos en esta página de internet, Señor. Yo te suplico, Padre, que concúrame a los anhelos, aspiraciones y deseos de cada uno de ellos. Tú hagas misericordia en sus corazones, en sus vidas. Bendice los Padres, Padre Dios, permite que sus almas puedan ser refrescadas con la dulzura de Tu Palabra y se alevar en esta mañana, mi Dios. Así es dará toda la honra y toda la gloria, mi Dios, porque Tú eres el Señor. Porque Tú eres nuestro bendito Redentor. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Jesús. Amén, amén. Gracias. Bueno, amados hermanos, después de unas pequeñas bromas y los contratiempos que son gajes de los vicios, pues vamos a iniciar en esta mañana nuestro estudio. Así que, damos al Señor todo el honor, toda la honra y la gloria que Él me dice. Bendito, aleluya. Bueno, habíamos estado hablando acerca de un fruto que la Palabra de Dios nos enseña, de acuerdo a lo que yo les estaba mencionando, llamado el fruto del 120%. Ayer, si ustedes pusieron toda su atención y si han estado regresando el estudio para verlo una, dos o más veces, porque así debe de ser, es así como yo también aprendo. Pongo una predicación de la hermana aquí y la repito dos, tres, cinco veces más, hasta que puedo asimilar todas las verdades y en cada vez que la voy repitiendo, voy encontrando formas de ir hilando, armando, estructurando conceptos que obviamente ayudan mucho. Así que, si ustedes lo hicieron y lo acostumbran a hacer, van a recibir cada día mayor gracia y mayor bendición delante del Señor. ¿Saben por qué, hermanos míos? Porque esto nos ayuda a ir reteniendo en nuestra memoria muchas cosas. Así que ahora, haciendo memoria pues, entonces veamos. Ayer traté de explicarles a ustedes, perdón, traté de explicarles en dónde se genera el 120%. Quizás nunca lo hemos descubierto y no hemos sabido en dónde, en qué parte de nuestras jornadas a través del tabernáculo, encontramos un lugar que precisamente nos muestre, nos enseñe, cómo poder, en este caso, obtener el 120%. Lo más popular, y creo yo, entre aquellos que son del camino crucificado, aquellos que hemos hallado la gracia y la bendición de Dios, de ser llamados a este mensaje del camino crucificado, y que hemos tenido grandes enseñanzas en relación con el tabernáculo, lo más que se nos ha enseñado y a lo mejor que hemos aprendido, es sobre el 30, 60 y 100%. La hermana allí nos habló y nos ha enseñado, yo incluso tuve que bajar a, en mi, ¿cómo se puede decir? No sé cómo decir, en mi, bueno, en la laptop tuve que bajar el Evangelio según Lucas, Evangelio según Tomás, tuve que bajarlo y estuve estudiándolo, y ahí es donde precisamente, sí, textualmente, este apóstol o discípulo menciona el 120%. Amados, a pesar de todo ello, ustedes pueden ir observando cómo la Palabra de Dios se va revelando cada día, más y más, y con toda razón, la Biblia dice, de gloria en gloria en Dios. Y es así como nosotros podemos ir contemplando la Palabra de Dios, de gloria en gloria. Dicho también, dicho también de otra manera, a lo largo de los años, es como Dios ha ido revelando todas las cosas, a pesar de que, si, por ejemplo, hace unos meses, estaba estudiando un estudio de la hermana allí, la fecha de ese estudio es de 1960. Es decir, ella predicó este estudio en 1960. No sé cómo pude, no sé cómo estaba yo estudiándolo, estaba yo tan emocionado, tan lleno de gozo, estudiando estas notas de la hermana allí. Cuando reparé en la fecha, en el año que ella lo predicó, 1960, yo me quedé asombrado, pero ¿saben cuál fue mi asombro? Que a pesar de ser un estudio de 1960, lo empecé a acotejar por los últimos estudios del 2014, y cómo encaja perfectamente. Cómo tiene una forma de empatizar, de una manera tan sincronizada, tan milimétrica, tan simétrica, simétrica, porque asimétrico es distinto, tan simétricamente, pero que lo estoy diciendo bien. Y me quedaba asombrado, y esto, ¿saben qué ocasionó en mi vida? Ocasionó la confirmación de que la línea que nosotros tenemos, es verdadera, está como lo dicen sus páginas, en la segunda o primera de Pedro, cuando dice que fue escrita por santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, y que hubieron intervalos de 40 años, de un libro a otro. O sea, si nosotros tenemos tantos libros de la Biblia, cada uno de los libros, en algunos de ellos, tuvieron para continuar su escrituración, tuvieron intervalos de 40 años. De 40 años, aún en ese tiempo, se escribió un libro con el otro. ¿Y cómo es posible que para aquellos que estudian la Biblia, de manera extensiva, cómo es que pueden darse cuenta, y comprobar, que toda la palabra de Dios, armoniza de una manera tan fenomenal? Esto nos, como ya les dije, nos deja saber cómo es que de ver a Dios, nos dio ese legado, la hermosa palabra, la Sagrada Escritura. Y bueno, mis hermanos, vamos a comenzar, porque mucha plática, y nada de estudio. ¿Se acuerdan que ayer les di un pequeño dibujo, sobre cielo, creación, tierra, creación? Ahora bien, cuando estábamos hablando sobre esto, les estoy diciendo, que la tierra y el cielo, fueron creados, y les estaba comentando, que en Mateo capítulo 13, Dios dijo que había tierra buena, y cuando esta tierra buena, recibe la semilla, entonces dijo que va a dar fruto, una al 30%, otra al 60%, y otra al 100%. Y como ya les vengo diciendo, mis hermanos, el Evangelio de acuerdo a Tomás, es el único que menciona, el fruto del 120%. Así que ustedes pueden seguir pensando, hermanos, disculpen, eso no está en la Biblia. Déjenme decirles, lo está, además de que el apóstol Tomás, registró lo que había oído, así que además, se los estoy diciendo, y si no surgieran, amados míos, este mensaje, no habría manera, que ustedes pudieran entender, lo que el apóstol Tomás, registró, sobre lo que Jesús dijo, en ese momento. Amados, bueno, hay tantas cosas, que ustedes pueden tener, en su corazón, y en su mente, al menos, déjenme darles, un ejemplo, de este principio, para que ustedes puedan, también, estar confiados. ¿Qué es el fruto? Y les estaba diciendo, sabemos que hay un fruto personal, en nuestro árbol, pero si vamos a llevar, fruto verdadero, amados míos, tenemos que preguntarnos, ¿qué es el fruto? Si ustedes, no saben, lo que significa fruto, ¿cómo entonces, van a poder, tener fruto? ¿Cómo? ¿Qué es el fruto, en un, en un, en un momento determinado? Bueno, a lo mejor, ustedes puedan decir, es el efecto de algo, probablemente, pero eso no nos dice, absolutamente nada, muchas cosas, son un efecto, y no, son un fruto. Bueno, entonces, podemos pensar, fruto es, semilla, fruto es, que demos, semilla, que tengamos, semilla, así que hermanos, creen que, está bien que sea, los demás, los que lleven, todo este mensaje, del evangelio de Cristo, a las demás almas, sin que ustedes, estén compartiéndolo, es la batalla, que yo tengo, si ustedes gustan, hasta con mis hermanos, aquí en la iglesia, porque les digo, ¿cómo pueden ustedes, pensar, que, están aquí, engordando, y engordando, y engordando, en la palabra de Dios, y nunca pueden ser, madres de la palabra, yo he estado, y no he tenido, el tiempo, de poder, compartir, mi impresión, personal, sobre, el hermano Fabiano, y yo les he dicho, el hermano, tiene cuatro años, que apenas, está, caminando, en el camino, crucificado, Dios, ya abrió, las oportunidades, para él, para ser un pastor, ahora, él está, pastoreando, y, y ahorita, estoy con algunas, deudas, con él, de enseñanza, y, no lo voy a olvidar, así que, he estado, muy apurado, ahorita, eh, ayer, el hermano, me envió, me envió, el programa, para, para lo de Cancún, y, estaba mirándolo, y, es una, agenda, de este, volumen, y, voy a tener, que, definitivamente, ver, cómo puedo, compartir, mi tiempo, para, ponerme a, a, a estructurar, todos, los temas, que el hermano, quiere que se den, pero, puedo decirles, a ustedes, como les estoy mencionando, el hermano, apenas, con tan poco tiempo, él está, ya, pastoreando, y esto, a mí, me llena, de mucho gozo, y no les he platicado, el testimonio, con mi infección, y yo le digo, a los hermanos, de la iglesia, ustedes tienen, treinta, cuarenta, años, recibiendo, el mensaje, del camino crucificado, y, ni un alma, han traído, aflito, eso, eso, hermanos, en realidad, déjenme decirles, esto, les va a traer, condenación, muy grande, delante de Dios, yo, por eso, les comentaba, el otro día, a los hermanos, les digo, bueno, si ustedes, no quieren ir a evangelizar, si ustedes, no quieren ir, a predicar la palabra, entonces, apoyen, pagando el internet, apoyen, diciendo, hermanos, yo no tengo, tiempo de ir a predicar, pero, ¿cuánto es, para que las almas, escuchen, el mensaje, cuánto cuenta, el que las almas, reciban, el mensaje, cuánto cuesta, yo doy, porque si no voy, y predico, entonces, por lo menos, apoyo, para que usted, se ponga a predicar, y muchas gentes, en el mundo entero, reciban el mensaje, y la verdad, me dio, me dio mucha tristeza, porque una hermana, ayer, estuvo platicando, conmigo, pero, esta hermana, no sabe hablar español, y estábamos los dos, como loquitos, tratando de comunicarnos, y platicar, así que, la hermana, me dice, bueno, ya usó el traductor, y empezamos, a platicar, y me dice, pastor, yo necesito, tus predicaciones, pero, no sabemos español, y, hasta donde yo, he oído, porque tenemos, una persona, aquí con nosotros, que, es mexicano, y que nos está ayudando, a mí, yo entiendo, sus predicaciones, así que, le estaba comentando, a mi esposa, y le digo, yo creo que, a lo mejor ya, desde mañana, voy a buscar, algún, algún maestro, que me enseñe, inglés, y, irme a una escuela, porque, no es la primera hermana, que, me envía, mensajes en inglés, y yo creo que, desde, yo creo que, desde mañana, me diría mi esposa, pues ya a veces, desde mañana, a buscar una, una, que te enseñe, inglés, en una escuela, digo, pues sí, porque, no es la primera persona, hay unos hermanos, unos hermanos, que están, en, Las Vegas, en Las Vegas, y a través, de una persona, está, insistiendo, que veamos, cómo poder, predicar en inglés, pero le digo, si me pongo a estudiar, no va a ser, de aquí a usted, donde, así que, le digo, le digo a esta, esta hermanita, si hermana, voy a seguir, conceso, y, yo creo que ya, desde mañana, me busco, en el juega, para, alguien, que me pueda, instruir, para poder, predicar, también, así que, ay Dios mío, digo, no, Dios mío, Dios mío, de veras, que Dios, bendigo, en tanto nombre, de mi Dios, que Dios, me está poniendo, cerdos, muy estrechos, le digo, Señor, ay, gloria a Dios, Él puede hacer conmigo, la bendición, bendito, su santo nombre, bueno, entonces, hermanos, necesitamos, dar la palabra, no estén esperando, a que ustedes, estén aquí, embordando, y otros, estén predicando, ¿qué piensan ustedes, hacer con tanta palabra? Así que, hermanos, ustedes, sí, lo necesitan, pero ustedes, también, necesitan traer gente, a quien ustedes, puedan decir, son mis hijos, he estado, he estado, llevando la palabra, aquí traigo un alma nueva, y cosas como esta, así que, hermanos, necesitan orar, y necesitan decir, Dios, guía a alguien, en mi camino, quiero ser fructífero, por gente que esté a mi alcance, por gente que tenga necesidad, Señor, y que yo, yo pueda suplir, esa necesidad, así que, hermanos, estamos hablando, ¿de qué? De dar fruto, al 30, 60, al 100%, ¿cuántos hijos tenía Jesús, cuando partió al cielo? ¿Cuántos hijos tenía Jesús, cuando partió al cielo? Tienen que saberlo, tienen que saberlo, si esperas son cristianos, a ver el hermano dice once, a ver a ver no pues yo no sé, yo quiero que ustedes también a mí me enseñen yo quiero que también a mí me enseñen no crean que yo soy aquí el maestro bueno, se los voy a decir los hermanos de internet no responden pero vamos, están muy calladitos, calladitos, pero bueno gloria a Dios bueno, de acuerdo se los voy a poner fácil les voy a ayudar ¿cuántos había en el aposento alto? ¿ah? ¿cuántos había en el aposento alto? a ver díganme por favor hermanos de internet ya se durmieron o ya no estás recibiendo la señal ya te quedaste dormida hermana dormita ¿qué pasó con ti? no responden no responden a ver ahora los de aquí de los que están conmigo ¿cuántos había en el aposento alto? 120 entonces ¿cuántos hijos tenía Jesús cuando ascendió al cielo? ¿cuántos dejó? 120 entonces pueden pueden ver esto es sólo un ejemplo amados hay muchos en la palabra sobre esto así que regresemos a la creación el cielo fue creado así como también nos fue la tierra y ustedes se han de decir bueno hay un templo en el cielo cierto es así como Dios también tuvo un templo sobre la tierra tuvo un tabernáculo y un templo y ambos fueron establecidos en la forma de una cruz así que es aquí donde luego me lleno de tanta de tanta ansiedad y desesperación de querer enseñarle a la gente cuando ellos dicen que la cruz es satánica que la cruz fue inventada por los chinos que la cruz fue inventada por los mongoles que la cruz fue inventada por los penicios y que por los quién sabe cuántas gentes y digo pobre gente tan ignorante no no sentirán tristeza de llevar una enorme carga de ignorancia sobre ellos pero entonces me alivio yo mismo pensando no no creo porque son tan ignorantes que ignoran que son ignorantes entonces me doy cuenta y digo vean en el cielo en el cielo ahora tengo que mostrárselos déjenme hacer un pequeñísimo dibujo aquí solamente porque esto para mí es muy relevante en otras ocasiones he estado hablando con ustedes muchas otras principios de la palabra de Dios y les he estado tratando de enseñar todo lo que haría o todo más bien les tratamos de enseñarles donde tuvo su origen las cosas donde nacieron donde tuvieron su origen ahora no voy a separar no voy a dividir el concepto solamente piensen que el pizarrón es todo es todo ese tiempo y espacio donde el señor simple y sencillamente está está moviéndose hace un tiempo les hablaba sobre la luz de posesión hablé un poco sobre ello demasiado poco no lo suficiente para que ustedes a lo mejor tengan un concepto pero por lo menos ya saben algo de esta luz de posesión alguien lo había mencionado no me acuerdo si fue la hermana Norita o la hermana Gaby alguien de ellos creo habló y mencionó sobre la luz de posesión yo me quedé asombrado porque dije wow muy poca gente traje sobre la luz de posesión así que entonces no voy a entrar en esto solamente quiero que ustedes vean esto ya les dije háganle cuenta que el el pizarrón es el tiempo y espacio en la infinitud de Dios todavía no hay 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 nada creado no hay nada creado porque creen ustedes que lo de Dios es eterno es eterno y para siempre jamás tienen que responder eso antes de que siga adelante a mi me gusta estar dándoles los conceptos verdaderamente definidos que ustedes los entiendan que ustedes los comprendan y por eso luego les hago preguntas pero creo que desde hace un momento los hermanos están dormidos porque nadie responde ahora sí están dormidos así que mejor voy a hablar con los hermanos que tengo aquí enfrente de mí ahora ¿por qué creen ustedes que todo lo que Dios tiene el mundo de él es eterno eternal para siempre jamás a lo mejor estoy haciendo una pregunta muy difícil probablemente así que no voy a responder porque en Dios en el mundo de Dios nada es creado nada es creado esa es la respuesta nada es creado ¿y por qué en nuestro mundo todo es perecedero? porque todo es creado y la Biblia lo dice el cielo y la tierra pasarán y hay tantas cosas que puedo hablar de su vez delito aleluya entonces en esta eternidad de Dios y de quizás solamente lo haga escribiendo en esta eternidad de Dios existe este mundo este mundo no creado es más la respuesta que yo les di a ustedes de que nada es creado tiene otra pregunta si no es creado entonces ¿qué? hermanos ustedes han estado aquí por muchos muchos años conmigo y ustedes ya deberían de tener respuestas claras sobre lo que estoy diciendo o lo que estoy preguntando no es si no es creado entonces ¿qué? es no entendrano entonces ya lo deben de saber y son respuestas que deben de tener ustedes en el corazón rápidamente así que aquí vemos voy a dibujar voy a dibujar dos estaturas estas dos estaturas en este caso en este caso vamos a ver aquí hablamos del Padre miren espérenme tantito voy a escribir mejor voy a escribir aquí arriba templo del Padre bendito aleluya y en el otro estoy escribiendo tabernáculo del Hijo así que aquí el templo del Padre vino a ser vino a ser traído creado creado como una creación mediante y a través de el templo de San Ramón mientras ahora se los dejo a ustedes ¿cómo vino a ser traído construido edificado el tabernáculo del Hijo? eso ya es una pregunta para Kinder es a través del tabernáculo mosaico así que ambos ambos que tenemos aquí en la Palabra de Dios ambos pueden ustedes ver el templo del Padre como ya vieron lo relevante de esto si yo estoy mostrándoles a ustedes lo relevante del asunto es la cruz la estatura estatura de la cruz la estatura de la cruz ¿cómo se le llama a esto? se le llama estatura ¿cómo se le llama a esto? estatura entonces cuando vemos esto Dios está Dios tiene una imagen y forma de una cruz y cuando ellos el Padre ¿por qué digo el Padre y digo ellos? Elohim Jehová Dios masculino y Jehová Dios femenino cuando ellos se engendraron un hijo llamado el Cristo Jesús el Cristo y cuando lo parieron ¿qué cosa fue lo que salió de ellos? ¿un romboide? salió una cruz porque el Padre y el Padre era una cruz entonces ellos se engendraron con una cruz o una estatura ¿vieron cuánta ignorancia hay en esta gente que dice que las cruces o la cruz fue inventada por Satanás? ¿vieron cuánta ignorancia? así que a través de esto miren a través de esto se los voy a decir porque estamos aquí tengo que mostrárselos y ojalá en esto llegue a conocerlo tanta gente que ha atacado y me han llamado hasta supremo sacerdote de Satanás así me han llamado pero no me han mandado el título para poder ponerlo por ahí colgado como hace la gente cuando les mandan un diploma no me lo han mandado pero bueno si me lo mandan se lo voy a enviar a ver cómo a mi señor Dios y decir señor eso es lo que dicen de mí por predicar tu palabra así que creo que esto te toca a ti entonces como pueden ver como pueden ver aquí vemos esto aquí vemos este diseño déjenme déjenme empujarlo para que ustedes puedan observarlo aquí tengo este diseño aleluya bendito así que precisamente aquí es donde encontramos este sello que tanto ha traído que tanto ha traído revuelo cuando lo es predicado en muchas ocasiones y de ahí de ahí que muchas veces cuando ustedes han visto que les he dado este diseño veanlo aquí lo voy a dibujar aquí cuando les he dado este diseño para ustedes para su conocimiento para que ustedes lo estudien en algunas otras ocasiones en algunas otras ocasiones les he dado también este diseño cualquiera cualquiera de ustedes que ha seguido conmigo en la trayectoria de estos estudios podrán también identificar este otro sello podrán identificarlo para que ustedes puedan verlo como es y por qué existe este sello una estrella con otra estrella y si yo tuviera tiempo de irme al libro de Ezequiel y mostrarles muchos principios que están relacionados con una una rueda sobre otra rueda ¿me entiendes esto? una rueda sobre otra rueda una estrella sobre otra estrella el principio es el mismo los Ophan y Galán conocían este misterio así que entonces aquí están ustedes viendo qué es lo que estamos viendo aquí esta es la unidad eterna circundante el Padre y el Hijo que siempre han vivido en una hermandad veanlo veanlo cuando Dios le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo entonces cuando él lo construyó y el tabernáculo estuvo en servicio por muchos años para que el pueblo de Israel tuviera la bendición de que Dios estuviera con él que Dios con él y con todo el pueblo después ustedes recuerdan la historia Dios le entonces le avisó a David le avisó a David y le dijo es necesario que ahora Dios le viene esto esto es maravilloso yo no soy para partearlo de esta manera el Señor Dios viene a David y le dice es necesario que así como ya hicieron una carta para mi hijo ahora también hagan una carta para mi hijo me llena de llorar porque eso impresionante así que de alguna manera ustedes ven que David había sido el privilegiado el que iba a construir el 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 templo para Jehová Dios si ustedes toman y toman nota van a ver que voy a subrayar la palabra templo y la palabra tabernáculo a lo mejor no pueda entrar en lujos de detalles con lo que ahorita estoy diciendo perdón a veces digo ay Señor ya estoy igual que mi mi preciosa madre espiritual la madre pero todo esto me queda de tarea a ustedes estudiar y buscar todos los conceptos pero ven ustedes aquí que fue lo que pasó cuando entonces Dios le dijo a David ahora hágame a mi un templo yo también quiero un templo porque en el cielo en la eternidad de Dios hay un templo del padre y también hay un templo del hijo entonces por eso yo les estaba haciendo dos ruedas cielo bueno un cielo creado y una tierra creada fue lo que les dije cielo creado cielo creación y tierra creación bien entonces de ahí tomó el Señor el modelo el patrón para decir a Moisés cómo hacerlo pero también era necesario tener un modelo un diseño un patrón del templo del padre y este por lo menos en la Biblia no tenemos muchos muchos este descripción si ustedes leen la Biblia van a encontrar muy poco hablamos por ejemplo de las columnas de Coasín hablamos de las columnas el otro número es Coasín y pues se me olvidó que el columna se empieza con la letra B estas dos columnas que mencionan y las flores de Liz las flores de Liz que eran colocadas en la columna y y todo todo el ornamento que había era llena de flores de Liz o de azucenas y todo esto tiene que ver con el ámbito del padre y todo esto amados míos es tan hermosamente descriptivo porque nos deja una impresión pero donde está el diseño donde está el diseño del templo del padre para que en este caso David quien era la primicia de quien debió haber sido el que construyera este templo del padre y nunca lo construyó y nunca lo construyó porque la migra lo menciona y el señor lo describe como un hombre de sangre y hay tantas cosas que habrán visto cuantas cosas podemos perder en nuestra comunión con Dios cuantas cosas podemos cortar de lo que Dios está derramando en nuestra vida tan solo por un momento de placer sexual David al cometer a un teño consumado con el cabello él cortó toda la bendición que Dios tenía sobre él y para mí pienso que la bendición que iba a ser la epítome de la consagración de David era ser él quien construyera el templo del barrio el templo de Salomón que después fue llamado el templo de Salomón porque debió haber sido templo de David no templo de Salomón y todo por un adulterio por todo por un goce sexual cortó toda su comunión con Dios y perdió mucha bendición esto es lo que sucede cuando el adulterio viene a nuestra vida cortamos toda la bendición de Dios de nuestra vida ¿qué es lo que sucedió en la vida con el Señor bueno Sansón en este caso no solamente cometió no cometió adulterio cometió fornicación y cometió fornicación literal pero cometió adulterio espiritual a la vez de casado con una una ¿verdad qué? ¿verdad qué? de la filisteria una filisteria así que bueno ese es el caso más o menos por allá pero entonces están viendo esto ahora ustedes recuerdan que el Señor le dio a David como único privilegio porque Dios nunca dejó de amar a David Dios nunca apartó su amor su compasión su misericordia no voy a hablar de David ahorita hay mucho que hablar de él porque a la larga ustedes ven que en la nueva tierra el rey el rey que va a gobernar por toda la eternidad en la nueva tierra va a ser David esto demuestra que David estuvo en una gracia delante de Dios pero Dios no pasó por alto su pecado le trajo consecuencias consecuencias dramáticas se puede decir perdió su ministerio perdió su relación con Dios perdió este lugar privilegiado aunque Dios puso otro dentro de su voluntad permitida bueno hay tanto que hablar de eso así que entonces Dios Dios trajo el diseño del templo del Padre y lo diseñó en el mismo cuerpo de David bendito alegría bueno ok ok muy bien bueno el Señor me está diciendo cosas de David pero me está diciendo que eso es para mí así que por eso estoy agradeciendo a Dios por eso entonces hermanos cuando Dios trajo esto Dios grabó Dios tatuó en el cuerpo de David el templo de Salomón y posteriormente caería de Salomón ¿sí? mira como pueden ver mis hermanos esto es caracterizar luego tenemos todo esto ahora vamos el punto que me quedo asombrado con lo que el Señor me dice me quedo pensando tanto a todos ahora déjenme decir cuando cuando terminó el templo de Salomón cuando fue terminado ¿qué pasó? ¿qué pasó? ya sé lo que me van a responder no es que yo les digo lo que quiero porque lo que van a decir puede ser que sea cierto y debe ser pero déjenme decir a dónde quiero ir ¿qué pasó después? trajeron el tabernáculo de Moisés y lo metieron dentro del templo de Salomón cabían siete tabernáculos de Moisés dentro del templo de Salomón si están oyendo esto y si van a este pequeño dibujo pueden encontrar sentido de Amén de Amén 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 es tan maravilloso ven como la palabra es tan maravilloso Aleluya bendito bendito Dios bendito bueno ok mis hermanos vamos a seguir solamente era un pequeño un pequeño principio para que comprendieran lo del asunto será que no estoy recibiendo el chat de los hermanos pero pero no 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 pero esos son están compartiéndolos están compartiéndolos bueno ok dejámoslo ahí entonces como pueden ver como pueden ver mis hermanos esto es tan ampliamente bueno para nuestro corazón de modo que entonces mis hermanos les estaba mencionando que por ello es por lo que siempre manejamos diferentes estaturas hemos hemos manejado diferentes estaturas nada más por puro mencionar pero aquí lo podemos hacer ustedes han visto que Dios tiene una rueda ellos tienen un girar en su rueda y esta rueda gira en la forma contraria a las manecillas del reloj mientras el hijo también tiene una rueda pero su rueda gira en el sentido de las manecillas del reloj estos son los principios que nosotros continuamente hemos manejado a través de la palabra de Dios a través de este camino crucificado y es así como Dios camina y es por ello por lo que ustedes ven que siempre usamos la estatura de la cruz porque es una estatura moral que corresponde exactamente al hijo y al padre bueno así que ahora quiero hacer solamente hincapié antes de terminar quiero hacer hincapié qué es entonces el fruto qué es el fruto estamos hablando de que el señor dijo y darán fruto al 30 al 60 al 100% y la pregunta es qué es ese fruto muchos dirían a lo mejor si no sé qué pasa con el chat pero a lo mejor los hermanos podrían decir por sus frutos los conocerés y entonces qué significa eso obra pero no no estamos hablando de que el fruto son obras el fruto son las semillas la cantidad de semillas que tú puedes dar a la gente que tiene necesidad de oír la palabra así que pueden podemos en un momento determinado decir Dios ha dado dones y ministerios a cada quien por ejemplo si hacemos un ejemplo para no hacer muchos de ellos hablemos de la hermana Gis la hermana Gis ella ella da semillas pero ella está dando un fruto del 120% semillas son y si ustedes le están oyendo a mí a lo mejor mi fruto es del 10% ¿por qué? porque no puedo compararme con ella ¿verdad? a lo mejor yo solamente les comparto a ustedes un 10% todavía a lo mejor ni siquiera llego a tener fruto en mi vida del 30% pero si así fuera y si el Señor me dijera eso ¿qué voy a hacer? quedarme en esa mediocridad sería la peor tontería que pudiera necesito hacer más porque tengo que llevar fruto tengo que llevar fruto así que hermano toda esa semilla o ese fruto que yo estoy produciendo en mi vida mediante el conocimiento y la práctica de la palabra de Dios todo ese fruto voy a llevar a la nueva ciudad y voy a vaciar todas esas semillas porque van a dar fruto van a sembrarse y van a crecer y van a ser llevados a todos los universos y por aleluya hay tanto que podemos hablar de eso bueno mis hermanos hermanos que Dios ponga bendición en su palabra espero que hayan aprendido algo algo que haya sido de beneficio aprovechamiento para su vida espiritual lo dejamos hasta aquí ya mañana es sábado no tenemos ninguna actividad desgraciadamente mañana es sábado estamos en día de trabajar también los sábados pero esperemos que Dios nos dé la luz verde así que amados vamos a glorificar a nuestro Dios dándole las gracias por lo que hemos hecho nuestro bendito Dios y Padre quiero darte las gracias Señor por este mensaje que tú nos has dado quiero agradecerte por la bella hermosa gente que por internet están Señor Dios recibiendo esta maravillosa palabra Padre Dios yo te ruego que tú los bendites que tú pongas sobre ellos grande revelación que pongas sobre ellos mi Dios el aprovechamiento máximo de lo que tu palabra representa en nuestra vida ayúdanos mi Dios ayúdanos a ser gente Señor que busque tu nombre que busque tu palabra ayúdanos a ser buenos buenos Señor para no traer maldad a nadie buenos mi Dios para no torcer el camino de otros que van caminando y que se están esforzando por llegar al lugar donde tú estás señalando mi Dios gracias porque tú eres grande y maravilloso en estas vidas reciben que nos alabas en nuestra actitud por la palabra que tú nos alabas te doy gracias por todos mis amados hermanos que están aquí conmigo en vivo y a mis hermanos que por internet Señor bendícenos a todos ellos te lo ruego en el nombre de Dios de mi bendito Señor y al amor Jesucristo gracias Dios ahora te rogamos que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios la comunión y la participación de tu santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno a hoy y siempre hasta el día de tu vida gracias a ti Amén ok mis hermanos que Dios los bendiga reciban un abrazo muy fuerte y en un despreche de cariño para todos ustedes el Señor los guardia hoy en la noche hoy en la noche si Dios quiere nos estamos sintonizando a las siete de la noche que Dios los bendiga le digo que la mitad venida venida de la noche y y y y y